Muchachos, bienvenidos a otro video. Tengo algo importante que decirles. Vamos a tener un evento especial en Twitch, que va a durar del 28 al 8 de enero. Lo que va a pasar es que van a haber drops, para aquellos que no están muy enterados de qué son los drops en Twitch. Los drops funcionan así, es muy simple. Mientras vos estés mirando un stream de Escape from Tarkov en Twitch, te van a mandar ítems a tu inventario. Sí, te pueden mandar un llavero, te pueden mandar, no sé, pólvoras, te pueden mandar algún ítem muy bueno, algún ítem muy malo, es totalmente aleatorio. Pero lo único que tenés que hacer es mirar los streams de Twitch. Nada más. Con tener el stream abierto y con el volumen puesto, porque si tenés el stream muteado no te lo va a contar. Aunque hay un truquito. Si tenés el stream con volumen y la pestaña silenciada, funciona igualmente. Les voy a dejar esta página en la descripción del video. Y acá van a tener todos los días y qué canales tienen drops esos días. Por ejemplo, el 28 es el primer día de eventos. Y en este día todos los canales de Twitch que estén streamando Escape from Tarkov van a tener habilitados los drops. Después el 29 de diciembre, ahí están los canales. Si le dan click los van a llevar al canal. El 30 de diciembre van a tener diferentes canales. El 31 y así todos los días. Nosotros estamos en el 2 de enero. 2 de enero, acá estamos nosotros. Todavía me pusieron como un streamer español. Así que repito otra vez. El 28, el primer día de los drops, van a estar todos los canales habilitados. Y después el último día de los drops, que es el 8 de enero, van a estar todos los canales. Todo canal que esté streameando Escape from Tarkov va a tener drops habilitados. Y ahora la pregunta es, ¿cómo carajos recibimos los drops? Lo único que hay que hacer es súper simple, boludo. Venís, entras a la página Escape from Tarkov. Con Escape from Tarkov en el Google. Entras a la página, inicias sesión en tu cuenta. Vas a perfil. Oh, shit. Acaba de romper los ojos, boludo. Me acaban de tirar una flash. Holy shit. ¿Qué hago? ¿Qué hay que hacer? Barcos. La concha. Cuando entren al perfil van a tener esto. Y lo único que hay que hacer es venir acá. Y linkear tu cuenta de Tarkov con la de Twitch. Hay que tener una cuenta de Twitch. Si no tienen linkeada, a ustedes les va a parecer diferente. Le dan ahí. Inician sesión con Twitch. Y listo. Es básicamente eso. Ah, y ya otra cosa. Tienen los regalos de Navidad de acá. Por si no los han reclamado todavía. Es básicamente eso. Linkear la cuenta de Escape from Tarkov con la de Twitch. Y mirar los streams de Tarkov. Del 28 al 8 de Enero. Y nada. El 28 vamos a estar jugando prácticamente todo el día Escape from Tarkov. Bastante tiempo como para que dejen abierto el stream y puedan farmear ítems. El 2, que es el día que nosotros especialmente, junto con otros canales obviamente, tenemos los drops habilitados. Ese día voy a hacer un 24 horas. 24 horas en stream. O sea que puedes dejar la PC prendida con el stream abierto y farmear como un demente. Y después, el último día de los drops, que es el 8, voy a hacer un stream muy largo también. No un 24 horas porque si me voy a terminar muriendo. Nada. Era solamente para avisarles eso. Los drops los van a recibir así como reciben el seguro. Cuando les envía prapor o cuando les dan objetos de misiones. Van acá abajo, a la derecha abajo en el juego. Que ahora no lo tengo abierto, si no lo mostraba. A los mensajes. Y los reciben ahí. Pueden caer cosas buenas, pueden caer cosas medias malas. Es totalmente aleatorio. Pero, obviamente, cuanto más tiempo estén en un stream, más probabilidades hay de que le caigan más ítems. Y que le caigan cosas mejores. Así que, nada. Era solamente para avisarles eso. Espero estarlos viendo por ahí. Voy a dejar mi canal de Twitch en la descripción. Y nos vemos el 28. Nos vemos el 2 de enero. Con el 24 horas. Y nos vamos a ver el último día, que es el 8 de enero. El último día de drops. También nos vamos a ver con un stream bastante larguito. Espero que tengan suerte con esos drops. Y bueno. Ahora los dejo con un videito bastante corto, bastante básico. Pero era principalmente para avisarlas de eso. Que tengan mucha suerte en esos drops. Pásenla lindo. Espero verlos por allá. Un abrazo grande. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. No voy a escuchar nada con eso. Pero bueno. Por lo menos algo de protección. Espero que me peguen en la cabeza y no en el cuerpo. Porque en la cabeza tengo protección. Empezamos el wipe increíble. Matando reyala. Sacando kit de sanitar. Una locura, boludo. Ya creo que gastamos toda la suerte en 8 horas hoy, boludo. No hay más que hacer. Ahora hay que sobrevivir nomás. Hoy estábamos gozando. Ahora hay que sobrevivir. Balas eco. ¿Es del trapero argentino? No escucho nada, boludo. ¿Qué tal lootear esto acá? Lo bueno es que este pibe tiene un rifle sin mira. O sea que tenemos un híbrido ahora. Estoy escuchando a alguien. Aquí tengo un sagrado normal, ¿no? No me dio para agarrarla acá, boludo. No, 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 no. Ok, hay que pelearla. Necesito curas. Oh, el que me falta. Dale. No. No. ¿Vos te lo curas? Oh, tiene protección. Oh. Let's go. Ok. Pero no tiene curas. Ese es el problema. Me saca el casco y no escucho nada, boludo. Uf. Linda, linda, linda. Esto necesito. Vamos a tratar de farmear médicos acá, boludo. O sea, de médico. ¿Extrae? Sí, sí, sí. Tengo que extraer por la tarjeta, boludo. Pasaje entre rocas, ese hacia acá. Ok, looteamos esto y nos vamos. Yo no entiendo por qué el juego demora tanto en lootear. Eso depende de la skill. Cuanto más avanzado estés, más rápido looteás. Es una skill que la vas subiendo de a poquito. Ok, nos vamos. Necesito el coso para la misión. No puedo creer. No puedo creer. Amigo. Basta, me voy de esta raid. Me voy de esta fucking raid, boludo. ¿Ahora pasaje entre rocas? ¿Dónde era? Cuídate el pecho. Sí. Me voy, me voy, me voy. GG's. ¿Nueve minutos de raid? ¿Y qué raid? Let's do it. ¿Eso es un player? No me digas. Creo que todos los scabs normales me van a atacar. ¿Cómo me flasheó? No veo nada. No, 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 no. ¿Qué? Pero... Me está jodiendo, boludo. ¿What? Preocupate en usar gafas para evitar que te flashe tanto. ¿Pero qué voy a saber yo que me van a tirar una flash tan bien puesta los putos NPCs, boludo? Ah, el clip. A ver qué clip querían que vira. No, no. La cara cuando me flashea, boludo. Qué nefasto, eh. Me van a perdir al medio. ¿Qué? Hay muchos que Hay muchos asesorios caros, boludo Ok, vamos a arvalutear A ver, te voy a arvalutear sin morir acá Por abajo, o no, es un player, si es un player Give me all that shit, bro What the fuck? Acabé spawnear 25 scouts, boludo No sé ni cómo Amigo, disparé y me corrí para la derecha, nada que ver ¿Qué? No pude gastar el guía ayer Mucha gente se quedó con mucho guía, boludo Por eso es al pedo Si sos de guardar mucha cosa Por un lado es al pedo Porque va a llegar ese momento que vas a decir Uy, amigo, mañana me wipean No usé nada Tengo un montón de cosas Armas, bitcoins Un montón de... Bueno, si te gusta coleccionar Bueno, es otra cosa Pero digo Mucha gente que no usa el loot Porque no quiere perderlo No tiene sentido Yo sé por eso es bueno siempre usarlo Buenes Nooo No, 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 no Soy friendly Fuck Es el puto... ¡Vos! Necesito agarrarle el arma, boludo ¡No! ¡Ahora no! ¡Ahora no! Me rompió el brazo, boludo ¡Puta! ¡Fuck! Entró algo en el ojo ¡Ahora no! ¡La concha de tu hermana! ¡Vale, vale! Hay que limpiar arriba Seguramente esta reyala Metido en algún... Después de limpiar Tenemos trancas El problema es que no quiero dejar esto acá, boludo Las armas acá Para que venga un scab Ok, vamos a limpiar primero Que se me estoy más tranqui ¡Vale, vale, hijo de sosa! ¡Vale! 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 Oh, no Oh, no Necesitamos irnos, ¿eh? ¡Dale, boludo! Todo el mundo se me va en la cara Me olvidé que estaba la estracción de mierda acá No, está ahí abajo todavía ¡No! No tengo para curar el sangrado ¡Fuck! No tiene nada ¿Qué? No tiene nada ¡Dale! ¡Pero busca! ¡Lo que demora! ¡Fuck! Oh, no ¿Él sale guá, corta? Sale guá, ok, 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 ok ¡Ay, no sabía, boludo! Mirá que... Gracias, gracias ¡Holy shit! Ok, ok Tengo alguien ahí Tengo alguien ahí Caipirinha, caipirinha ¿Qué? ¡Mate a tres acá! ¿Y este cuándo lo maté? Voy a meter el escape Si debe tener algo Ah, no, no era un escape, boludo ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no es dumaine Te he hecho ¿Qué? Gracias por ver el video